Los Reyes han inaugurado el Hospitalito del Rey en Toledo. Durante una hora y media han recorrido las instalaciones de esta residencia comunitaria que hoy abre sus puertas oficialmente. Sus majestades han tenido la oportunidad de hablar e intercambiar impresiones con usuarios, familiares y profesionales del centro. Buenas noches. 18 años después, el Hospitalito del Rey reabre sus puertas como centro de salud mental. A pesar de que lleva prestando servicios desde el mes de julio, hoy han sido los Reyes quienes han inaugurado esta residencia comunitaria para personas con un trastorno grave de salud mental. Funciona como centro abierto y unos 30 usuarios que allí viven tienen autonomía para salir a la calle como pase previa a pasar a vivir en una vivienda supervisada. La delegación del Gobierno y la Dirección General de la Guardia Civil han comunicado por escrito que no asistirán a la reunión prevista para mañana, en la que se buscaría una solución acerca de la nueva ubicación del cuartel de la Guardia Civil con la Junta y el Ayuntamiento. Fomento suspende el encuentro al no asistir la parte interesada. Con la polémica de fondo sobre el cuartel de la Guardia Civil, la Corporación Municipal ha celebrado esta mañana pleno, donde se han debatido diferentes cuestiones presentadas por los grupos municipales. Entre ellas, la gratuidad de los autobuses urbanos para menores de 16 años, que ha sido rechazada. En 1948 se creaba la Prelatura de Mollobamba. 75 años han pasado desde su fundación. Un aniversario que han celebrado en estos días con diferentes actos conmemorativos en los que ha habido una representación del Archidiocesis de Toredo. El señor arzobispo, don Francisco Cerro Chávez, se ha unido a esta celebración mediante una carta que ha dirigido a todos los fieles de la Prelatura. Fundado por el Cardenal Silicio en 1551, funcionó con los estatutos originales hasta 1988, considerándose uno de los mejores colegios en Europa. A principios de los años 90, se adaptó para convertirse en residencia universitaria. Este fin de semana, la cooperativa Toledo Tres Culturas nos invita a recorrer uno de los lugares que, a pesar de su historia y su belleza, sigue siendo un gran desconocido, el Real Colegio de Doncellas Nobles. 24 horas después de la sesión de apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados, los reyes llegaban a Toledo para inaugurar el Hospitalito del Rey, que desde hoy abre sus puertas como residencia comunitaria. Sus majestades han tenido la oportunidad de hablar con algunos usuarios y profesionales del centro, los cuales les han transmitido sus impresiones. A su llegada, Felipe VI y Doña Leticia han saludado a un grupo de personas que se habían acercado personalmente hasta la calle Chapinerías y que han lanzado numerosos halagos, muchos de ellos dirigidos a la reina. Dentro de la residencia, los reyes han descubierto una placa conmemorativa y han conversado con los usuarios y trabajadores mientras recorrían las instalaciones de este edificio del siglo XVI. Lo ponía muy en relieve la propia Reina y decía estos dispositivos donde hay más trabajadores que personas dan a entender la dedicación que tenemos desde los servicios públicos a las personas que tratamos o que atendemos. Bueno, pues este lugar va a dar cabida a 60 personas que van a poder vivir aquí, que van a poder ser visitados por sus familias, que van a poder hacer talleres, pero que van a poder compartir espacios de todo tipo, culturales, de juegos, audiovisuales, para que la vida sea un poquito más fácil a las personas que están enfermas. La visita, que ha durado hora y media, marca un antes y un después para este edificio que abrió oficialmente sus puertas en julio de este año y se inaugura el Hospitalito del Rey. Aunque se fundó en Toledo en 1603 por la cofradía del Corpus Christi, era un lugar de curación para hombres y gentes sin recursos. Desde 1836 pasó a depender de la beneficencia provincial, convirtiéndose en una residencia de ancianos hasta 2005, que cerró sus puertas hasta hoy. 18 años después, recupera su actividad como centro de salud mental. Agradecidos con todos los toledanos, así se han mostrado los reyes Don Felipe y Doña Leticia tras el acto inaugural del Hospitalito del Rey. Mostrando también su lado más cercano y cariñoso, los reyes se han acercado a todos los ciudadanos que se agolpaban en las calles del casco histórico. Con una gran sonrisa en el rostro, los reyes se han dirigido a la multitud para dedicarles unos minutos a todas esas personas que les estaban esperando desde primera hora de la mañana. Sonrisas, apretones de mano, muchos vídeos caseros y alguna que otra lágrima es lo que se ha podido vivir en esta mañana en la ciudad imperial. La delegación del Gobierno y la Dirección General de la Guardia Civil han comunicado por escrito que no asistirán a la reunión prevista para mañana, en la que se buscaría una solución acerca de la nueva ubicación del cuartel de la Guardia Civil con la Junta y el Ayuntamiento. Nada más conocerse esto, la Consejería de Fomento ha suspendido el encuentro al no asistir la parte interesada. La Consejería de Fomento, que iba a ejercer de anfitriona del encuentro, ha decidido desconvocar tras recibir confirmación por correo de que ni la delegación del Gobierno ni la Dirección General de la Guardia Civil asistirían a esta cita. En ella estaba previsto hablar sobre la nueva ubicación de las instalaciones al ser inviable su construcción en La Peraleda, debido a que los terrenos son altamente inundables y el proyecto elegido de cinco alturas más ático rompería con el cono visual del casco histórico de la ciudad. La construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Toledo entra así en vía muerta con el peligro de que se pierdan los 62 millones de euros reservados para su construcción y que vayan destinados a otras comandancias como la de Alicante. La noticia de la suspensión de la reunión se conocía a última hora de la mañana durante la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Toledo. Un pleno que se convocaba a una hora poco habitual, a las 12 del mediodía, debido a la visita de los Reyes y que comenzaba con el ruido de fondo de la ubicación del cuartel, aunque no estuviera en el orden del día. Cualquier moción ha sido utilizada como excusa para hablar de la acción o inacción de la exalcaldesa y ahora diputada nacional Milagro Estolón. Pero ha sido el vicealcalde José Manuel Velasco el que más directo ha sido con sus palabras. Quiero un país donde alguien, después de haber estado en un gobierno municipal, lo que haga no sea actuar contra los intereses de su ciudad. Claro ejemplo, lo estamos viviendo estos días. Salió que iba a cambiarse el cuartel de la Guardia Civil y hay alguna persona aquí que está hablando con ministros y con otras personas para que la Guardia Civil no concurra a reuniones. Desde las filas socialistas era su portavoz, Noelia de la Cruz, la encargada de responder a Velasco. Qué feo, qué acusaciones veladas a una compañera de que está hablando con no sé quién o con ministros. Sí, claro. La señora Estolón habla con todos los ministros. Sí, claro que lo hace. Lo hizo cuando era alcaldesa y lo sigue haciendo. ¿Pero sabe para qué? Para defender los intereses de esta ciudad. Solo para defender los intereses de esta ciudad. Cuartel de la Guardia Civil, insisto. Las mentiras de este equipo de gobierno. Por su parte, Milagros Tolón no ha hecho ninguna declaración durante el Pleno. La Universidad de Castilla-La Mancha organiza este domingo 3 de diciembre el evento virtual Parálisis Cerebral Unilateral. Las diferentes habilidades hacen que las personas sean únicas. Su objetivo es crear una mayor conciencia sobre la hemiparexia infantil y promover la no discriminación de las personas que conviven con esta condición. La actividad, que coincide con el Día Mundial de la Discapacidad, se desarrollará a través de sesiones informativas en línea que incluyen conversaciones entre profesionales de la salud y padres. También la presentación de proyectos de inteligencia artificial relacionados con la parálisis cerebral y debates sobre la rehabilitación personalizada y las necesidades de las familias y niños diagnosticados de parálisis cerebral unilateral. Castilla-La Mancha se sitúa como la séptima comunidad autónoma que más dinero ha recibido de los 113.000 millones de euros procedentes del sistema de financiación de 2023 con un total de 5.377 millones. Encabeza el ranking Cataluña con 21.317 millones seguido de Andalucía y la Comunidad de Madrid. En último lugar se encuentran La Rioja, Cantabria y Baleares. Por debajo solo se encuentran las ciudades autónomas Ceuta y Melilla que han recibido en lo que va de año 39 y 32 millones de euros respectivamente. El Gobierno regional ha incrementado un 72% el presupuesto de la Dirección General de Protección Ciudadana respecto al año 2015. Son más de 14 millones de euros para el ejercicio 2024 tal y como se recoge en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año. En los últimos ocho años el Gobierno regional ha destinado cerca de 2,8 millones de euros en dotar de equipamiento a las agrupaciones de la comunidad como tiendas de campaña, remolques o equipos electrógenos, entre otros. Y para 2024 se ha previsto una inversión de 450.000 euros para este fin siguiendo el objetivo de que estas agrupaciones de voluntarios y voluntarias de protección civil puedan desarrollar su labor de la manera más eficaz posible. Castilla-La Mancha genera alrededor del 11% del valor añadido bruto del sector agrario en España. Asimismo, en Castilla-La Mancha el sector agrario tiene un peso en su estructura productiva de en torno al 9% del valor añadido bruto según se destaca en un estudio elaborado por Unicaja Banco. En el promedio de 2022 la comunidad autónoma ha sido la quinta española con mayor número de ocupados en el sector agrícola en España con alrededor de 60.700 personas lo que supone el 7,8% del total nacional y el 7% del empleo total regional. La Casa de Ejercicios del Buen Pastor de Toledo ha acogido la primera reunión de este curso del Consejo Presbiteral Diocesano. El año sacerdotal convocado en nuestra archidiócesis y el calendario hacia el sínodo diocesano han sido algunas de las cuestiones que se han abordado a lo largo de la mañana. Revisar la puesta en marcha del proyecto pastoral de ese curso. En este año somos testigos de la misericordia divina estamos viviendo un año sacerdotal por lo tanto vamos a ver de qué manera se va implementando en los diversos archiprestazgos en las diversas organizaciones diocesanas esa acogida de ese proyecto que en esta ocasión tiene como objetivo reavivar el carisma recibido por la imposición de manos de los propios sacerdotes. Durante el encuentro también se ha profundizado sobre algunas cuestiones a las que se refiere el informe del Defensor del Pueblo publicado recientemente. El señor arzobispo de Toledo ha dirigido una carta a los fieles de la prelatura de Mollobamba ante el 75 aniversario de su creación. Recuerda en su escrito que desde el año 2004 fue encomendada por la Santa Sede a la Archidiócesis de Toledo y valora la colaboración misionera que lleva la esperanza y la alegría de la fe a todos los hombres y mujeres. En representación de la diócesis privada el vicario de laicos, familia y vida el vicario de la Sagra y el rector del Seminario Mayor han participado estos días en los actos conmemorativos por su fundación hace 75 años. La prelatura de Mollobamba fue erigida por el Papa Pío XII el 7 de marzo de 1948 y durante los últimos días del mes de noviembre han celebrado los actos finales de la conmemoración del 75 aniversario de su creación. Para participar en ellos se han desplazado hasta la prelatura peruana como representación del Archidiócesis de Toledo el vicario de laicos, familia y vida don Enrique del Álamo el vicario de la Sagra don José Zarco y el rector del Seminario Mayor San Ildefonso don Álvaro García Paniagua. Hemos disfrutado muchísimo lo que se celebraban eran los 75 años de la erección de la prelatura de Mollobamba y nada allí ha sido el nuncio del Santo Padre allí en Perú también ha estado el presidente de la conferencia episcopal peruana y el obispo de dos diócesis de allí. Ellos han entregado en mano una carta del señor arzobispo de Toledo al obispo de la prelatura don Rafael Escudero en la que también se dirige a los sacerdotes miembros de la vida consagrada y fieles de aquella iglesia. En su misiva el prelado toledano eleva una acción de gracias a Dios porque sigue haciéndose presente en medio de su pueblo de una forma visible y palpable a través de la iglesia. Un jubileo que reconoce ha servido para fortalecer la fe de la que nos sentimos orgullosos. Por un lado las celebraciones de la Santa Misa de Acción de Gracias por esta efeméride y también las cuatro ponencias que se han dado en relación a la evangelización durante estos 75 años. Además como colofón el seminario allí hay un seminario mayor con 19 seminaristas ha preparado una obra de teatro muy bonita sobre el primer obispo prelado Monseñor Martín Fulgencio Lorza que es venerable y a través de la obra teatral se nos ha narrado su vida y la evangelización en la prelatura de Mollobamba. En su carta el señor arzobispo de Toledo reconoce que nos sentimos orgullosos de formar parte de la historia de Mollobamba y de las colaboraciones misioneras que llevan la esperanza y la alegría de la fe a todos los hombres y mujeres. Con la polémica de fondo sobre el cuartel de la Guardia Civil la Corporación Municipal ha celebrado esta mañana pleno donde se han debatido diferentes cuestiones presentadas por los grupos municipales entre ellas la gratuidad de los autobuses urbanos para menores de 16 años que ha sido rechazada. El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha debatido en su reunión de este jueves ocho mociones presentadas por los diferentes grupos municipales. Pese al clima de enfrentamiento generado por la suspensión de la reunión convocada para este viernes sí que hay que destacar que se ha aprobado una moción por unanimidad. La propuesta ha llegado por parte de la Plataforma Hospitalito del Rey Ya y ha sido apoyada por todos los grupos municipales. La moción insta a la Diputación Provincial a elaborar un convenio de cesión del Hospital de San Juan de Dios para que la Junta realice las obras de adecuación de esta infraestructura y se convierta en una residencia de mayores. El Pleno ha rechazado las dos mociones presentadas por el PSOE, entre ellas la que pedía la gratuidad del servicio de bus urbano para menores de 16 años y se han aprobado las referidas a la defensa del Estado de Derecho y contra la tramitación de la Ley de Amnistía propuestas por el Grupo Popular y Vox. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñate Iberea, participará el próximo domingo 3 de diciembre en el acto cívico-militar de izado de la bandera nacional. Será en la rotonda de la Avenida de la Reconquista. El alcalde de la ciudad ha invitado a todos los toledanos a participar en este acto. Este domingo va a ser un día muy especial para toda la ciudad, para todos los toledanos y también para la Academia de Infantería que participará con nosotros, con el Ayuntamiento en este acto tan bonito y tan especial. Además, dando comienzo a una semana importantísima para Toledo y para toda España porque celebramos el 45 aniversario de nuestra Constitución Española y además también el Día de la Virgen Inmaculada, patrona del Cuerpo de Infantería del Ejército. La bandera de España cuenta con casi 40 metros de superficie y se iniciará en un mástil de 18 metros de altura. Será trasladado desde la base del cuartel de la Policía Local hasta el mástil por un grupo de personas mayores de la ciudad. También participará la unidad de música de la Academia de Infantería y cerrará el acto en el desfile militar que transcurrirá desde el Paseo de Recaredo cruzando la propia rotonda subiendo hacia la Puerta de Bisagra para finalizar en el Paseo de Merchan. Un mundo distópico donde la sociedad es feliz pero a cambio de... Es el punto de partida de la primera novela de Adrián Gallardo, Mac Malion, que nace con vocación de convertirse en una saga cuyo público objetivo es el juvenil, aunque, según el autor, deja guiños para todo aquel que busque algo más. La sociedad ha cambiado. Las guerras, el crimen, el cambio climático, la superpoblación y otros problemas del siglo XXI se han quedado atrás pero a cambio de un precio a pagar. El bienestar y el confort están al alcance de cualquiera sin desigualdades siempre que se supere el desafío. Estamos en una sociedad en la que hay una cooperación internacional real y los problemas que son acuciantes ahora mismo como el cambio climático, la superpoblación, la corrupción pues parece que se han erradicado pero digamos que a cambio para solucionar esos problemas se fuerza a la población sin... Se crea un tipo de igualdad que elimina tanto pobres como ricos se crea una igualdad pero en el que cada persona debe enfrentarse a un reto de supervivencia. Bachmalion es la primera novela de este joven autor que ya se ha presentado en Madrid y en Toledo y está cosechando buenas críticas. Enfocada en principio para el público juvenil el autor reconoce haber dejado a lo largo del texto pistas para que sea una lectura abierta a todos los públicos. Mayoritariamente está dirigido a un público juvenil por las características que suelen englobar este tipo de géneros pues como si hablamos de los juegos del hambre o de El corredor del laberinto o Harry Potter en fin. Hay personajes con los que los jóvenes pueden empatizar generalmente en este caso suelen ser Elisa es la que más tal pero por supuesto hay otros y otras escenas y otros escenarios en los que cualquier lector adulto con ganas de disfrutar de algo ameno de una aventura con algo de misterio algo de acción y otro tipo de situaciones pues creo que eso lo va a pasar bien. La obra está editada por ACEN y puede adquirirse en librerías y plataformas de venta online. Fue una idea avanzada en su tiempo una fundación del Cardenal Silicio para la educación de niñas en el siglo XVI. La historia del Real Colegio de Doncellas Nobles es tan fascinante como el propio edificio que lo acoge. Este fin de semana Toledo Tres Culturas nos ofrece unas visitas guiadas muy especiales en las que nos mostrarán espacios y piezas nunca vistas hasta ahora. Cinco siglos de historia nos aguardan en uno de los monumentos más impresionantes de Toledo porque este fin de semana el Real Colegio de Doncellas Nobles nos abre sus puertas para contemplar lo que habitualmente podemos y lo que no. Por eso la oportunidad es tan excepcional como única y nos explican por qué. Entre los lugares que no se puede acceder pasaremos a un salón precioso donde recibió al último monarca que visitó esta institución que fue Alfonso XIII a comienzos del siglo XX. Accederemos también que no se puede pasar y es un auténtico tesoro al coro. El coro superior donde se situaban las colegialas pero también su vestimenta el menaje de cocina y hasta los pupitres donde se sentaban. Piezas nunca expuestas hasta ahora cedidas por Patrimonio Nacional y el Arzobispado de Toledo porque aquí la belleza del edificio es tan fascinante como su historia que debemos al Cardenal Silicio quien lo fundó en 1501 como nos recuerda este retrato en la sala rectoral. En el seno de una familia muy humilde en la Extremadura profunda diríamos hoy cerca de Llerena pero nunca olvidó esos orígenes humildes tales así que cuando es nombrado Cardenal Primado de España no solamente tuvo la fantástica idea de esta creación para la educación de féminas en el siglo XVI no lo es que no lo sabemos valorar porque hoy en día que está tan de moda hablar del feminismo aquí se ha practicado feminismo del muy bueno ya en el siglo XVI. El mismo Cardenal Silicio quiso ser enterrado aquí nos encontramos con su imponente sepulcro nada más cruzar las puertas para los que disfruten con curiosidades El propio sepulcro no es original de esa época sino posterior de Ricardo Belver es una maravilla por cierto sepulcro y bueno pues él lógicamente quería ser enterrado en plan humilde o sea con toda humildad también Cisneros en ese momento y eso es algo relativamente común también canónicos arzobispos pero luego pues no le hicieron mucho caso pero luego un sepulcro maravilloso donde se ven ahí todas las virtudes cardinales escenas de las colegialas de la educación del niño del futuro Felipe II Siguiendo las huellas del cardenal Silicio llegamos hasta este lienzo que muestra la Virgen sobre la boca de un pozo Me he perseguido biográfico de la vida del propio cardenal cuando se cae a un pozo siendo pequeñito y estaba a punto de perder la vida y él pues narra que bueno que estaba todo muy oscuro que lo pasa muy mal que casi se desvanece pero estaba asido por alguien que le sujetaba con fuerza a una señora que le daba fuerza y le animaba y al final se llevó la vida esa señora pues según la traición era nuestra señora la Virgen María y aquí está representada en ese cuadro tan interesante Tantas historias por conocer tantos rincones por descubrir esto es solo un pequeño adelanto de lo que nos espera las visitas se realizarán este sábado y domingo a las 11 y 12 de la mañana a las 4 y 5 de la tarde aunque dependiendo de la demanda se abren a otras posibilidades hoy es 30 de noviembre y está marcado en el calendario con una cruz que tiene además forma de aspa así fue el martirio de un santo del que se acuerda en numerosas ocasiones el refranero hoy les demostramos que es posible seguir la pista de San Andrés más allá de la iglesia bajo su advocación en Toledo según la tradición a San Andrés le crucificaron en dos tablones cruzados así que esta cruz se convertiría en su atributo iconográfico y así lo pintaría José de Rivera con el pez que aparece junto a su mano derecha que alude a su primer oficio como pescador de hecho es patrón de los pescadores y de los fabricantes de cuerda y en la cruz a espada también lo pintó Murillo que no pintaba casi nunca este tipo de asuntos religiosos pero su obra recuerda Rubens que también eligió al apóstol para uno de sus lienzos Caravallo lo representaría en una cruz latina normal se dice que el santo atado a la cruz con cuerdas sobrevivió varios días predicando a la multitud en Toledo a lo largo del siglo XVI hay interesantes representaciones pictóricas de los doce apóstoles estas creaciones se iniciaron con la predela del retablo mayor de la iglesia de San Andrés obra de Juan de Borgoña y Antonio de Comontes en la que se representa a los apóstoles de medio cuerpo en actitud de diálogo y situado sobre fondo dorado en los años finales del greco el artista renovó el sentido de estas series e hizo algo novedoso trece lienzos exentos con las imágenes de Cristo Salvador y los doce apóstoles entre ellos San Andrés como no pero volvamos a la iglesia bajo esta advocación un templo de singular belleza en el que el paso de los años ha dado como resultado la convivencia de diferentes estilos artísticos arcos de herradura una torre mudéjar o unas pilastras visigodas mucho más allá de las imágenes que hace unos años sirvieron para conocer que existen cerca de 50 cuerpos momificados en su antigua sacristía hay otras curiosidades esta fotografía de 1857 tomada por Charles Clifford o esta otra de 1872 de Jean Lugan tomada desde el valle muestran el edificio en ruinas debido al abandono de las obras iniciadas en 1831 tras 50 años se retomarían y en el siglo XIX casi a un alguacil retrató su interior estas imágenes se tomaron en los inicios del XX se sorprenderán con una estampa muy diferente a la actual este pórtico ocultaba la portada mudéjar antes de que en 1975 fuese retirado así que ya ven hoy que la fecha está marcada con una cruz en el calendario que sea la de San Andrés que desde el siglo XV se conoce con este nombre un símbolo por cierto muy ligado a la historia de España el día de San Andrés Finalmente las lluvias no han sido tan abundantes como se esperaban pero sí se ha notado que han suavizado las temperaturas Amanecíamos con rachas de viento moderadas que se han extendido a lo largo de todo el día Quizás ha sido más molesto el viento que el agua Mañana cambiamos de mes y para el fin de semana cambio radical en el tiempo De momento en la región para mañana durante toda la madrugada continúan los avisos amarillos por vientos y lluvias Las temperaturas mínimas sufrirán una bajada generalizada En la provincia de Toledo cielos nubosos con chubascos débiles Caída generalizada de las temperaturas que estarán entre los 15 y 5 grados Pues así hemos llegado al final de este tiempo de información en Canal Diocesano de Televisión Toledo En este 30 de noviembre en este día de San Andrés Nosotros nos vamos pero volvemos mañana Estrenaremos mes, será el mes de diciembre Estaremos a 1 de diciembre Y estaremos encantados de contarles las noticias que ocurran En las próximas 24 horas Hasta mañana, buenas noches